Paraguay Campeón Paraguay se consagra campeón En la noche del sábado, Paraguay se consagró campeón por tercera vez en la categoría sub-15 a nivel continental, tras imponerse a Ecuador en tanda de penales, en la final del campeonato sudamericano de dicha categoría Tras una impecable campaña en fase de grupos y luego de haber eliminado a Argentina en semifinales, Paraguay llegó a la final con la confianza a tope, donde tras un intenso empate en los 80 minutos reglamentarios, la albirrojita se impuso ante Ecuador en tanda de penales Tras una épica atajada del portero Félix Fernández, quien ya había agigantado su figura contra Argentina en las semifinales De esta manera Paraguay conquista su tercer título en la categoría sub-15, colocándose como la segunda selección más ganadora a nivel continental con tres trofeos en su haber Y de más está decir que esta nueva coronación da pie a una camada muy parentosa de jóvenes promesas, donde algunos de los más destacados durante el certamen, fueron el capitán Alan Ledesma, quien no pudo jugar la final por haber sido expulsado en el partido de semis El goleador del equipo Mauricio de Carvalho, el número 10 Carlos Franco, y por supuesto el portero Félix Fernández, quienes brillaron durante todo el torneo en compañía de otros grandes valores, a quienes ya les dedicaremos un video completo próximamente La albirrojita estuvo dirigida por el profesor Mariano Buglesich, ex futbolista de Olimpia y Cerro Porteño, quien escribe su nombre en la historia del Combinado Nacional tras este fantástico logro, que supone otro flamante título para las vitrinas de la selección paraguaya Rubén Lezcano con destino europeo Hablando de jóvenes promesas, en las últimas horas el presidente del club Libertad, Rubén Di Tore, confirmó que el club se encuentra en negociaciones con un tradicional club italiano por una de las joyas de la cantera gumarela como Rubén Lezcano, mediocampista ofensivo de 20 años Semanas atrás trascendió el interés de varios equipos de la liga italiana por el canterano gumarelo, aunque no se habían revelado los nombres de los equipos en cuestión hasta este momento donde el propio titular de la entidad liberteña, confirmó que el Udinese de Italia es el equipo que muestra un interés real por hacerse con los servicios del talentoso media punta quien por su parte mostró predisposición para dar el salto al viejo continente, una vez que el torneo clausura llegue a su fin Rubén Lezcano, quien actualmente se encuentra entre los mediocampistas sub 20 más decisivos del continente según un estudio del Observatorio Internacional del Fútbol tiene un valor de mercado de 3 millones de euros, aunque debemos dar por sentado que al momento de negociar su pase, Libertad probablemente exija un monto mucho más elevado Otro jugador de Libertad que se encuentra en un importante top a nivel mundial, es el delantero Rodrigo Villalba de 18 años de edad quien ocupa el octavo lugar entre los extremos más desequilibrantes del planeta, de acuerdo a un estudio elaborado por el Observatorio Internacional del Fútbol, con sede en Alemania Y si bien de momento Libertad no planea desprenderse de la otra joya de la cantera, lo cierto y concreto es que Rodrigo Villalba forma parte de la selección paraguaya sub 20 donde tendrá la oportunidad de mostrarse en el torneo sudamericano programado para enero del 2025 donde el habilidoso extremo será uno de los jugadores a seguir por los ojeadores, en dicha competencia Por último pero no menos importante, comentar que de acuerdo a informaciones de medios ingleses, el Newcastle le colocó un sorprendente precio de salida de apenas 12 millones de euros a Miguel Almirón quien suena con fuerza para dejar las hurracas en el próximo mercado de pases, donde Almirón tiene pretendientes tanto desde Inglaterra como también desde la MLS Recordemos que en su momento el Newcastle fichó a Almirón por un precio récord de 24 millones de euros y ahora que el club planea venderlo a mitad de precio, esperemos que al menos Almirón continúe su carrera en Europa para que a esa manera el número 10 de la albirroja no pierda el ritmo competitivo, justo ahora que está jugando mejor que nunca al servicio de la selección nacional En definitiva no hay mucho más para decir, espero leer tu opinión y que me cuentes cómo viviste la nueva conquista de Paraguay si te gustaría que Rubén Lezcano sea transferido al fútbol italiano y si Miguel Almirón debería priorizar seguir en Europa antes que jugar en una liga de menor nivel competitivo Lo dicho no quiero alargar más la cosa, y como te digo siempre yo soy Yaguareté, gracias por estar ahí, y nos vemos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!